Vamos ahora con Claudia Agüero, que es nutricionista. Y a Claudia le vamos a preguntar sobre opciones de cena navideña, porque siempre nos terminamos demandando. Algo que hacemos normalmente es entusiasmarnos demasiado con el chocolate, con el ponetón, y buscamos comer todo lo que se pueda de pago. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Y primero, desearles una feliz Navidad a todos, exitosa y a todos sus oyentes. Bueno, yo estoy un poquito gordo, gordito en realidad, por algunos excesos. ¿Cómo le hago para bajarle en esta cena navideña? ¡Exitosa! Lo primero, en realidad me gustaría recalcar que hay que evitar un poquito tener miedo, tener miedo de lo que vayamos a comer hoy. ¿Por qué? Porque lo que hagamos un día no va a, digamos, mejorar o empeorar nuestro estado actual de salud. Ojo, esto siempre y cuando no tengamos alguna condición especial de salud, tipo diabetes, hipertensión, etc. Si soy una persona sana, puedo comer mi cena navideña clásica, disfrutar de repente mi tajada de panetón o mi porción de chocolate con toda tranquilidad. La cuestión es en aquellas personas que tienen alguna condición especial de salud, porque en primer lugar lo que se les recomienda es no dejar su medicación. Es importante recalcar esto, por favor, para los que están escuchando. No deben de dejar la medicación designada por su médico. Y segundo, tener ciertas precauciones, sobre todo en el consumo, por ejemplo, en el caso del panetón, no sobrepasarnos de una tajada, ¿no? En todo el día. Y en el caso del chocolate, como siempre le indicó a mis pacientes, hacer una verse un poquito más saludable, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un chocolate con una leche descremada. Descremada puede ser utilizar, ahora que sabemos que tenemos en el país cacao 100% seruano y 100% no natural, utilizar un cacao en vez de estos cacaos o chocolates procesados, ¿no? Y reemplazar de repente ese azúcar por algo más saludable como es la estelia, ¿no? Entonces, de esa manera disfrutamos igual, a pesar que de repente tenga diabetes, hipertensión, puedo disfrutar de mi panetón y mi chocolate, pero haciéndolo más saludable y de esa manera no afectando mi salud. Lo mismo también con la cena navideña. Algo que yo les pido a todos es que si tú estás buscando perderte eso, si tú estás actualmente con algún problema de salud, si estás buscando estar más saludable, antes de comer toda tu cena navideña, quizás tu ensalada de quideos, quizás tu pavito, tu arroz árabe, primero come una porción de ensalada fresca. Esta ensalada fresca, cruda, que puede ser lechuga, tomate, rabanito, con olia rallada, lo que te apetezca, podemos comerlo antes y va a hacer de que lo que comas después, no, digamos así, no se afecte tanto, ya no se te va a subir el azúcar en sangre tan rápido ni tampoco vas a ganar grasos. Como que hay un ticsito que les doy a todos. Ah, no sabía eso. Mira qué interesante. ¿Cualquier tipo de ensalada o alguna en particular con algunos vegetales determinados o es cualquiera? Puede ser cualquier ensalada, pero tiene que ser cruda o fresca. Digamos, no puede ser una ensalada cocida de vainitas, de repente brócoli, ¿no? Porque son alimentos que tienen que comerse cocidos. Tienen que ser alimentos, verduras que se puedan comer en su versión fresca, cruda, como la lechuga, el tomate, el rabanito. De hecho, hace unos días, con un muy conocido chef, hicimos una ensalada buenísima, en la cual, por ejemplo, no se empleaba el clásico limón, sino maracuyá. Entonces, era la ensalada fresca, combinada con algunas frutas, como la manzana verde, por ejemplo, trocitos de naranja y le poníamos esta mezcla de aceite de oliva con maracuyá. Y realmente el sabor era increíble, súper natural, súper fresco para ahora, acá en Perú, está haciendo calorcito en esta época. Y definitivamente esa ensalada nos va a ayudar a poder prevenir enfermedades. Nos va a ayudar a que esa grasita del arroz árabe, pues, no nos afecte tanto. Entonces, eso ayuda a tener una mejor digestión. Ahora, solo una cosa muy puntual. ¿Es cierto esto de que el pavo, por ejemplo, y la carne de chancho son carnes saludables? ¿Siempre y cuando no las consumas en exceso? Siempre y cuando, por ejemplo, en el caso del chanchito, no comer la corteza, ¿no? Esa corteza a cada vez es crocante. Es que es lo más rico, ¿no? Eso es lo más rico, es el pellejo. Sí, 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 el pellejito, claro. Es rico, pero definitivamente es grasita, saturada. Entonces, si tú eres una persona en realidad que no tiene actualmente ningún problema de salud, puedes comer ahora en Navidad, que no es todos los días del año, un poquito de eso y no hay problema. El detalle está, de repente, con aquellas personas que son adultos mayores, aquellas personas que tienen un problema con hipertensión, problemas cardiovasculares, mucho ojo con la cantidad de grasa, mucho ojo con estar comiendo la pielcita del pavo, la pielcita del pollo o la pielcita del chancho, porque ahí es el colesterol que va a dañar nuestra salud. Preferible comer la pulpita, ¿no? La carnecita con su juguito, su ensaladita, una buena guarnición. Yo les aconsejo dividir su plato en tres, que sea la mitad del plato de la ensalada fresca que les comentaba, la otra cuarta parte de la guarnición que deseen comer en casa, la ensalada de fideos, de repente el arroz árabe, y la otra cuarta parte que sea el pavito, el pollito, el chanchito, lo que, como tradición, comamos en casa, ¿no? Hay que disfrutar, pero podemos hacerlo de esta manera equilibrada. No, claro, y con mucho cuidado, porque uno piensa que, claro, es la cena navideña y tenemos que aprovechar para comer todo lo que está en la mesa. Ahora, la combinación es malísima, ¿no? Porque tienes, claro, tienes la ensalada, tienes el chancho o el pavo, que son grasas, ¿no es cierto? Tienes, además, el chocolate, el panetón, que son harinas, y encima te metes alcohol. Entonces, al día siguiente terminas, pero que bien, bien, bien pesado, ¿no? Eso es muy cierto, lo que comentas es completamente lo que suele pasar. Lo que yo aconsejo en ese sentido es comer las cositas, pero en tiempo. Por ejemplo, si nos gusta el chocolate y panetón, que es tradicional, es de hoy 24, ¿por qué no hacerlo de repente ahora en el desayuno, o comer ese chocolate y panetón en el desayuno del 25, o por último hacerlo como un lonchecito planté 5 de la tarde, tu tacita de chocolate con tu panetón, y ya no lo juntas con la cena navideña, cosa que le das este chance o espacio a tu cuerpo para poder procesar todo, porque como bien comentas, comer todo eso juntos, terminamos bombardeando nuestro cuerpo con tal cantidad de calorías, grasas, que el cuerpo dice, no puedo, no puedo trabajar, ¿no? Con todo eso, y pues ahí nos comenzamos a enfermar con indigestión, se nos sube la piscina, se nos sube la sangre. No, y además, hay que tener en consideración esto que muchos cenan a la medianoche, entonces es más difícil que el cuerpo procese el consumo de alimentos, la ingesta, por ejemplo, de alcohol y otras cosas más que te van metiendo, ¿no? Sí, es muy cierto. Yo aconsejo en ese caso, sobre todo, nuevamente recalco, si en casita tenemos a nuestros papás que de repente ya son adultos mayores, alguna persona que tenga alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, ¿no? Etcétera, no comer tan tarde, tener la cena navideña y quizás al menos un par de horas antes, o plan de nueve de la noche, y si a medianoche queremos, pues, brindar, hacerlo, pero con solamente una copita, como digo, brindar, ¿no? Nada más el brindis a medianoche, pero ya tuve la cena previa mucho más antes. Nuevamente con este fin de que nuestro cuerpo pueda tener este espacio suficiente para poder procesar con tranquilidad todo y, pues, que no tengamos algún problema, ¿no? Hay que recalcar que los 25 de diciembre y los 1 de enero, la cantidad de personas que llegan a emergencia por problemas como la presión elevada, el azúcar elevado, etcétera, es enorme, justamente por estos, digamos, desajustes en nuestra alimentación. A eso súmale las infecciones estomascales, ¿no? Que muchas personas terminan, me ha pasado, en emergencia, además terminan inyectadas con suero, o sea, no se sienten bien, pues hay que evitar los excesos, ¿no? Sobre todo el consumo de alcohol, que es de lo que menos, o sea, lo que menos te recuperas con rapidez, ¿no? Sí, 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 es cierto, porque mira, a diferencia de quizás del padito, del panetón, incluso, ¿no? Que, digamos, no entra en todo el grupo de alimentos saludables, incluso el panetón tiene algo de macronutrientes como carbohidratos, y gracias que el cuerpo puede utilizar. Sin embargo, el alcohol no, el alcohol, así sea cualquier tipo de alcohol, no existe alcohol bueno, ojo con esto, quiero recalcar, no existe bebida alcohólica que tenga algún beneficio para nuestra salud, por el contrario, todas las bebidas alcohólicas dan en nuestro sistema inmunológico. Mucho ojo con eso, por eso es que si queremos brindar este 24, 25, 31, ¿no? Hacerlo, pero un brindis, no excedernos en el consumo de alcohol, porque generalmente puede afectar nuestra salud gravemente, y además que ese alcohol, pues, se convierte en graso también, así que tampoco nos ayudan al tema del peso. Bien, claro, y un fuerte abrazo y feliz Navidad. Muchas gracias por esos consejos, y esperemos que la gente lo tome en consideración, y no esté nuevo, esté yendo a emergencia de los hospitales por ingesta excesiva de alimentos y alcohol también. Gracias, un fuerte abrazo, te cuidas. Por favor, muchas gracias, feliz Navidad. Igualmente, para Claudia Agüero, nutricionista que ha estado con nosotros el día de hoy. Vamos nuevamente a la equipa con Richard Calcina desde otro punto de la ciudad de Blanca. Hay más novedades de esta Navidad especial aquí en Exitosa. Gracias, un fuerte abrazo.